Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, todos los que habéis venido a esta final del concurso 3 minutos tesis, que como efectivamente todos sabéis, tiene que ver con las tesis doctorales de los estudiantes que tienen que presentar ante el público y comunicar de una manera eficiente y eficaz y además de forma que sea comprensible para un público general. Esa es un poco la idea de lo que está detrás del concurso. Voy a explicar un poco las cosas que muchas de ellas, por supuesto, los concursantes lo saben muy bien porque han pasado por una etapa eliminatoria. Hay que agradecerles a ellos también el esfuerzo de haberse preparado, de haberse presentado, de haber pasado por todas las eliminatorias y de estar hoy aquí en este momento tan especial, que es el que se van a elegir los premiados y los ganadores, aunque todos ellos evidentemente son ganadores porque todos han ganado ya sus fases. Yo creo que además hay que decir que todos los que se han presentado son ganadores porque han hecho el esfuerzo de prepararse y de hacerlo y todos lo han hecho muy bien. He tenido la oportunidad de estar en varias eliminatorias y realmente las presentaciones, lo comprobaréis, son magníficas. En general, evidentemente, siempre hay que elegir cuando hay un concurso y finalmente estos son los 12 finalistas que nos van a presentar sus tesis. Quiero agradecer muy especialmente a todos los que han hecho posible este acto y este concurso. Por supuesto, al equipo anterior de la escuela de doctorado que han estado más que comprometidos, sin ellos hubiese sido imposible. A todos los jurados que realmente han participado en las diferentes fases del concurso y a los jurados que luego presentaré, que nos acompañan hoy en la final, a todos los estudiantes que efectivamente se han apuntado, han querido inscribirse y han querido participar en esto, que tiene algo de juego como tienen todos los concursos, pero tienen también mucho de seriedad y mucho de relevancia para la propia difusión del conocimiento científico de lo que se está haciendo en la Universidad de Valladolid. Y finalmente, por supuesto, a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que estáis aquí, que nos acompañáis y a aquellos del público general que también nos acompañáis. Voy a explicar un poquito lo que tiene que ver con esto. El reto, evidentemente, consiste en comunicar y en transmitir información de manera clara, de manera, como os decía, eficaz, en un periodo muy corto, tres minutos. Tres minutos y muy poco tiempo, la verdad. Aunque, bueno, yo creo que en tres minutos da tiempo a hacer muchas cosas. Da tiempo a hacer una declaración de amor, da tiempo a despedirse, da tiempo a hacer una bendición, da tiempo incluso a veces hasta de aburrirse. Cuando Albert Einstein vino a la residencia de estudiantes, durante mucho tiempo le preguntaron qué significaba eso de la relatividad y del tiempo. Y él dijo, bueno, pues depende. Yo si estoy cinco minutos con mi novia, se me pasan rapidísimamente. Pero si estoy cinco minutos sentado encima de una estufa, seguramente se me van a pasar de una manera muy lenta. Bueno, yo creo que tres minutos es evidentemente un reto, porque hay que condensar y hay que explicar de una manera, como os decía, clara, en ese tiempo lo que se está realizando el trabajo, que a veces es un trabajo incluso de años de trabajo, de esfuerzo y de estar, digamos, investigando en diferentes áreas. El origen de este concurso, un poco, bueno, vosotros ya lo sabéis, lo habéis visto porque habéis estado en las eliminatorias, pero para aquellos que no lo conozcáis o que no sepáis en qué consiste, surgió en el año 2008, surgió en Queensland, en la Universidad de Queensland, en Australia, y tiene que ver con una cosa un tanto singular, y es que durante un periodo de sequía se restringieron las duchas a solamente tres minutos. Algo que quizá hagamos también este invierno en Valladolid, no lo sé, ya veremos a ver, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió, de la misma forma que se había reducido a tres minutos las duchas, si esa medida de tiempo sería suficiente para que alguien pudiera explicar su investigación y su trabajo doctoral en esos tres minutos. Y efectivamente así surgió, comenzó ese proyecto de tres minutos, tres minutos, tres minutos, que está en todo el mundo actualmente, porque en la actualidad está en 900 universidades de diferentes países, de todo el mundo, está en 82 países, como veis, de manera que se realiza este tipo de concurso en muchísimos sitios, en muchísimos países, y en España hay 21 universidades españolas, aunque hay que decir que hay alguna más que también realiza este tipo de concursos, aunque no están acogidos bajo el paraguas de esta denominación y de esta marca, diríamos que es 3MT, ¿no? Bien, el concurso, como os he dicho, pues ha pasado por varias etapas, ha habido cuatro eliminatorias, que se realizaron el lunes día 24, en el Centro Cívico de Las Delicias, en martes 25, en el Centro Cívico de Rondilla, evidentemente se han elegido también esos sitios, porque como os decía, lo importante es comunicar, y comunicar no solamente esto dentro de la propia comunidad universitaria, o a los compañeros de la universidad, al mundo universitario, sino también fuera de la universidad, que llegue a un público mucho más alto. Se ha realizado en Centros Cívicos, el miércoles 26 en el Centro Cívico de Bailarín Vicente Escudero, el jueves 27 en el Centro Cívico de Esgueva, y finalmente, pues hasta aquí hemos llegado. Hoy es el día de la final, hoy es el gran día, han sido elegidos 12 finalistas, que son los que van a presentar su trabajo durante los próximos minutos. Bueno, hay, como veis, premios, esto se hace por vocación y por ganas, pero también, bueno, se retribuye de alguna manera a los ganadores. Son premios en los que en este concurso colabora la ESDUBA, la Escuela Doctoral de la Universidad de Valladolid, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad, que trabaja también para divulgar y para dar a conocer lo que se está haciendo, y patrocina el Consejo Social, que también apoya a través de los premios, que contribuye también a los premios. Hay un primer premio de 2.000 euros, que ahí está, un segundo premio de 1.000 euros, un tercer premio de 500 euros, un premio del público, que tendrán que elegir ustedes, si les han dado a la entrada un pequeño código para poder luego votar al final, cuando se terminen las presentaciones, que es cuando se abrirá el momento de la votación, lo que les pido es que vayan ustedes anotando el nombre de aquellas personas que consideran o aquella persona que ustedes consideran que ha hecho la mejor presentación para poder votar luego al final. Ese premio del público son 500 euros y luego hay 100 euros para todos los finalistas, para cada uno de los finalistas que ha llegado a este punto del concurso, que está aquí hoy para presentar su tesis. Son premios no acumulables, de manera que el que gana el primer premio no puede cobrar los siguientes premios. Pero bueno, creo que es también un estímulo y que también ayuda un poco a reconocer el trabajo y el esfuerzo que han hecho, porque la preparación para presentar estos en tres minutos de una tesis es mucha, hay mucho más trabajo por detrás, es casi como un iceberg, lo que se ve, el esfuerzo que está por detrás es mucho mayor de lo que se ve. Bueno, tenemos el jurado, al que quiero agradecer su presencia hoy y tenemos además el placer de tener con nosotros a Elisa de Libes, que es la presidenta de la Fundación Miguel de Libes e hija del escritor Miguel de Libes, a Alberto Escudero y he puesto entre paréntesis a Alejandro Cuevas porque es novelista y escritor, pero como novelista y como autor literario firma sus novelas como Alejandro Cuevas, por lo tanto es posible que alguien no lo conozca como Alberto Escudero, pero tal vez haya leído una de sus novelas, novelas que ahora se han sido premiadas. Nos acompaña José I, que es comandante del Ejército del Aire, nos acompaña David Espinar, que es consejero director de presidencia del Real Valladolid y en representación de uno de los patrocinadores y coorganizadores del concurso, que es el Consejo Social de la Universidad de Valladolid, nos acompaña don Jesús Jiménez Miguel. Son todos ellos, como podráis comprobar, gente ajena a la universidad. Estas son unas cosas también importantes. Se busca siempre jurados que vengan del mundo, que no estén involucrados directamente con la universidad o que no sean profesores, que no sean elementos activos de la vida universitaria, porque se busca precisamente que sean capaces de valorar un poquito desde fuera lo que se hace y que sean capaces de juzgar también con una cierta distancia. Realmente sería muy fácil buscar a profesores que lo valorasen, pero creo que eso no es el sentido del concurso ni el sentido tampoco de lo que potencia este concurso, que es la capacidad de comunicar y de transmitir, digamos incluso fuera del ámbito más estrictamente académico. Bien, estos jurados tienen que valorar, esto es muy importante señalarlo, porque a veces hay cierta confusión. Aquí no se va a valorar la calidad de la investigación ni le damos la calidad de los resultados de la investigación. Son temas muy distintos, todos ellos valiosos, interesantes, pero no estamos valorando eso. Estamos valorando la capacidad de transmitir y de comunicar esa información en tres minutos. Y esto es lo importante. Es decir, es casi, si queréis decirlo así, una especie de concurso de retórica, de oratoria, y eso es lo que se valora. Y por eso, de hecho, hay una hoja de evaluación que se llama rúbrica de evaluación donde aparecen las cuestiones que se valoran, las habilidades de comunicación con una serie de subapartados, el contenido, pero no tanto para saber si es bueno o malo, sino aprendí algo o no aprendí nada, ese tipo de cosas. Luego está la implicación personal, la charla no resulta interesante, me escribe la curiosidad, etc. Ese tipo de cuestiones. Eso es lo que se debe valorar. Por lo tanto, digamos que aquí no entramos a fondo en las cuestiones si una investigación es más o menos relevante desde nuestro punto personal de vista, porque además cada uno tiene su visión de la realidad y de la investigación, sino cómo son capaces estos jóvenes investigadores de transmitir y de dar a conocer esa investigación. Bien, hay una serie de reglas muy estrictas que hay que cumplir efectivamente la primera de todas ellas, y ahí la tenemos, es que solamente se permite el uso de una diapositiva estática, sin movimiento. Esta pone movimiento precisamente si yo hubiese puesto esto y fuese un concursante, estaría descalificado inmediatamente, porque esta tiene movimiento. No puede tener movimiento. Se trata simple y sencillamente de una sola diapositiva estática en PowerPoint, sin animación de ese movimiento y que se proyecta desde el principio de la presentación. Estará como fondo mientras ellos presentan su tesis. La segunda de las reglas es que efectivamente no se permite el uso de medios audiovisuales adicionales, ni audio, ni vídeo, ni ningún elemento de apoyo, más que están ellos un poco solos ante el peligro, digamos, con el fondo de la diapositiva y con ellos mismos, con su palabra, para ser capaces, con su sexualidad, para ser capaces de transmitir lo que quieren transmitir a los oyentes. No se permite tampoco el uso de complementos como trajes, instrumentos musicales, equipo de laboratorio y también bolis y papeles, de manera que van un poco, como decía, solos, por sí mismos, a enfrentarse a ese reto de explicar su tesis sin ningún tipo de apoyo de este tipo, que a veces viene muy bien porque es verdad que cuando uno llega a un escenario como este y hay tanta gente además escuchando, está un poco siempre de cierto temor y a veces es muy fácil apoyarse en este tipo de cuestiones. No, es casi una especie de ejercicio de equilibrismo, sin red. Bien, las presentaciones están limitadas, como decíamos al principio, a tres minutos y aquellos que estén en el tiempo, ahí hay un cronómetro que lo está marcando para que lo vean los propios concursantes y lo vean también el jurado y si alguien se pasa de los tres minutos, queda automáticamente eliminado. Esto es una regla que efectivamente tiene que ver con la propia esencia del concurso, por lo tanto, esto es, hay que cumplirlo sí o sí. Uno puede quedarse un poquito corto, puede tardar dos minutos y medio, dos minutos y cuarenta segundos, pero no puede sobrepasar los tres minutos. Bien, se considera que una presentación, y esto es importante para cuando comienza a contarnos, no en el momento en el que se acercan aquí, sino en el momento en el que comienzan a hablar o comienzan a moverse. Ese es el momento de arranque de la presentación y a partir de ese momento se pone el cronómetro en marcha y se mide esos tres minutos para que el concursante sepa y ahí el público está de espalda de ese cronómetro, pero en todo caso lo importante es que lo vean ellos para que puedan controlar su presentación. Otra regla es que las presentaciones serán habladas, no se permiten poemas ni canciones. Esto parece una cosa, pero bueno, es que a veces en algunos concursos uno hace cualquier cosa con tal de llamar la atención y distraer un poco al público. Evidentemente son habladas y ya está, no hay ni poemas ni canciones, nada que se impacte. Y luego finalmente, y esto sí es importante, la decisión del jurado es inapelable. El jurado valorará las intervenciones, al final se suman los puntos correspondientes a cada apartado y al final salen los resultados que sean los definitivos. En caso de empate también tiene que dividirlo el jurado reconsiderando los que han quedado empatados. Bueno, pues eso es todo. Esas son las reglas y yo creo que están bastante claras. Por supuesto, espero que también el público ya sabe cuáles son las reglas. Ellos, como os decía, las saben claramente porque han participado ya en las eliminatorias. De manera que ahora solamente quiero dedicarles buena suerte a todos. La verdad es que hayan hecho todos un trabajo excepcional, un trabajo estupendo. Aquí estáis, precisamente en la final para demostrarlo. Y simplemente, pues nada, es fuerte y ya está. Resultado, a veces, evidentemente, todo lo hacéis muy bien. También a veces juega, yo qué sé, muchos elementos, el azar, los nervios. Todo juega en última instancia en un concurso como este, pero estoy seguro de que todos demostraréis al público lo que nos importa, que sois capaces de explicar muy bien lo que estáis haciendo y lo que estáis investigando en vuestro tesis doctoral. De manera que vamos a pasar, por lo tanto, ya al inicio de esta final. Y la primera de las participantes es Verónica Barroso García, que el programa ha actuado Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. Y el título de su presentación es posible simplificar el diagnóstico de la apnea del sueño infantil. De manera que, Verónica, cuando quieras, adelante. Tranquilos, está bien. Solamente duerme. Imaginen que es alguno de los niños que conocen, sus hijos, sus nietos, y que además tiene hipertensión, problemas respiratorios, cardíacos e incluso neurocognitivos. ¿Se lo imaginan? Pues estas son algunas de las graves consecuencias de la apnea del sueño infantil, un trastorno respiratorio que acepta a uno de cada 20 niños. Sin embargo, a pesar de las graves consecuencias que tiene, la mayoría de los niños aún no están diagnosticados. ¿Y por qué? Pues por el método que se utiliza para diagnosticar esta enfermedad, ya que se trata de una prueba compleja, costosa y especialmente incómoda para los niños. Por no decir que la mayoría de los hospitales ni siquiera cuentan con los medios necesarios como para poder realizar esta prueba. Pero, ¿sería posible simplificar el diagnóstico de la apnea del sueño infantil? Es decir, ¿hacerlo de manera rápida, automática, incluso en casa del paciente? Pues esa pregunta fue la que me hice cuando empecé mi tesis doctoral. Y hoy, cinco años más tarde, puedo decirles que sí. Sí se puede simplificar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a partir del flujo aéreo. Una señal respiratoria como esta, que puede ser fácilmente adquirida en la casa del paciente con un dispositivo como el que este niño tiene colocado en su nariz. Hemos visto que el flujo aéreo es diferente cuando el niño respira normal y cuando tiene apnea del sueño. Por eso, el primer paso es extraer la información contenida en esa señal respiratoria aplicando para ello técnicas matemáticas. Después, con la información que hemos extraído y mediante métodos de inteligencia artificial, construimos un modelo que nos permite determinar automáticamente no solamente la presencia, sino también la severidad de la enfermedad. Y, oye, lo hacemos bastante bien. Porque según los resultados que hemos obtenido, nuestro método es más preciso diagnosticando la apnea del sueño infantil y los test de antígenos y las PCRs diagnosticando el COVID. Sí, sí, las pruebas estas del palito a las que últimamente todos nosotros estamos tan acostumbrados, pues nuestro método obtiene un rendimiento diagnóstico aún mayor. Y no solamente eso, sino que además, gracias a mi tesis doctoral, hemos descubierto comportamientos de la respiración de los niños que hasta el momento eran totalmente desconocidos. Así, con mi propuesta, no solamente conseguiríamos reducir la complejidad, los costes y la incomodidad de la prueba, sino también agilizar esas largas listas de espera y diagnosticar a los niños antes de que las consecuencias empeoren y lleguen a ser irreversibles. Sí, podríamos diagnosticar a los niños a tiempo, a todos esos niños en los que cada uno de ustedes pensó al principio de mi presentación. Por eso, espero que muy pronto mi método pueda estar disponible para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, mientras el jurado va decidiendo y va puntuando, quería comentar algunas cuestiones. Agradezco, por cierto, muchísimo al equipo anterior, a Carmen, que ha preparado todas estas diapositivas y que yo he podido ajustar muy poco este año porque acabo de llegar a la escuela de doctorado, pero que explican un poco algunas cuestiones relacionadas con el doctorado. Hablamos de tesis doctorales y entonces, bueno, pues para aquellos que no están en la universidad o que quizá no están, digamos, acostumbrados a escuchar o a conocer a fondo en qué consiste el doctorado, hay que decir que los estudios de doctorado, digamos, que ocupan, son los estudios de mayor nivel de especialización en la universidad española y en la universidad de todo el mundo. Primero tendríamos, es como una escalera, tendríamos los estudios de grado, las antiguas licenciaturas que ahora son estudios de grado, donde uno tiene muchas veces una formación profesional o una formación especializada, pero especializada todavía en un campo bastante amplio, en varios campos. Luego están los estudios de máster, que en muchos casos, además, tienen ya una especialización o siempre tienen una especialización mucho mayor, pero que en algunos casos incluso tienen la, digamos, la posibilidad de comenzar o dar los primeros pasos en la investigación propiamente dicha y luego estarían los estudios de doctorado, que es precisamente ese tercer nivel o ese tercer ciclo en el que, de alguna forma, ya los estudiantes, digamos, que van tutelados por un profesor o por varios profesores, digamos, que se inician en la investigación. Comienzan a realizar una investigación ya muy especializada, es un conocimiento muy especializado y comienzan a realizar una primera investigación, que es lo que luego les conducirá a la defensa, en su momento, de la tesis doctoral y de alguna manera eso les refrenda como estudiantes capaces de poder investigar por su cuenta, de poder incluso, bueno, aunque sea muchas veces trabajando lógicamente en grupos, porque también se trabaja en grupos de investigación, pero de alguna manera ya se les refrenda como capaces de esa investigación. Bueno, yo creo que ya han recogido las puntuaciones de la primera presentación, entonces pasamos, si os parece, a la siguiente presentación, que es la de Miguel Ángel Cabero Izquierdo, que es del programa de doctorado Ingeniería Transdisciplinar en Educación y su presentación se titula Un sonido, una oportunidad. Adelante, Miguel Ángel, muchas gracias. Vicky tiene seis años, se despierta a las seis y cuarto de la mañana cansada, porque ha estado por la noche cuidando a su hermana pequeña de dos años que tiene un infierno, también se viste con cuidado porque tampoco quiere despertar a sus otros dos hermanos con los que duermen en una habitación de escasos tres o cuatro metros cuadrados. Va a la cocina para desayunar y cuando abre la nevera no hay leche. Gracias. A su madre se le ha vuelto a olvidar a hacer la compra, pero es que tampoco va a tener la muerte para el día de hoy en el colegio. Solo espera que su titula le pueda dar algunas galletas para enrañar un poco al hambre. En esta situación, Vicky se dirige al colegio con un dolor frunzante en el estómago. Vicky, al igual que el 80% de los alumnos del colegio público Antonio Yuve Moret, vive en riesgo de exclusión social. Es como si sus vidas ya estuvieran predestinadas. Es lo que, de este momento, se llama la pobreza del infierno. Sin embargo, cuando llega al colegio, Vicky se quita la mochila y coge la funda de su violín para dirigirse a la sala de ensayos. Cuando llega allí, un sinfín de notas y sonidos llegan a sus oídos con sus compañeros que están afinando los instrumentos para el ensayo. Esta situación se repite todos los viernes en el centro escolar. Este centro utilizó la música para intentar mejorar la vida de sus alumnos, para realizar un cambio social. En mi tesis, se investiga cómo la música puede ser una herramienta fundamental para luchar contra la exclusión social y de qué manera está impactado en los alumnos en los últimos 12 años. He podido llevar a cabo pedagogías creativas y metodologías multidisciplinaras en las cuales he visto cómo el sentido creativo y la motivación de estos alumnos ha mejorado con la música. Además, he estudiado los resultados del asentismo durante los últimos años y he visto cómo ha mejorado notablemente sobre todos los días en la carrera de la orquesta y de colegio. Además, he podido realizar entrevistas a los alumnos en los días que han tenido conciertos y he notado cómo en estas situaciones los alumnos se generan una sensación de pertenencia de que están haciendo algo importante, se empoderan. Estos alumnos cuando cogen el instrumento dejan de ser alumnos y pasan a ser concertistas. Concertistas como los que tenemos en la imagen dando un concierto en el auditorio en un nivel de líderes. Estos son los alumnos de la UEMO y esto lo hace la práctica musical. Por sus contextos, estos alumnos vienen desde casa con una mochila muy pesada a sus espaldas y la sociedad no se lo va a poner fácil. La música puede ser una herramienta que ayuda a sacar esas piedras, ese peso que es la exclusión social en producir en su lugar creatividad, motivación y empoderamiento. Reivindiquemos un currículo en escolar más musical. No excluyamos a la música ni excluyamos la nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, hemos dicho que son todos estudiantes de doctorado y de alguna forma ese proceso se culmina en lo que es la tesis doctoral. ¿Y qué es una tesis doctoral? Bueno, hay que decir que la tesis doctoral no ha sido siempre lo mismo en los diferentes países, ha habido etapas y momentos distintos. En algunos países la tesis doctoral era casi casi la culminación de una vida investigadora durante muchos años. En otros países como en España tiene más bien el concepto del primer paso importante en una carrera investigadora. La tesis doctoral es el documento que surge de la investigación que se realiza normalmente por un periodo de cuatro o cinco años y en el que se resume los logros conseguidos por ese estudiante durante ese tiempo. Esa es la tesis doctoral, ese es el resultado que a veces tiene evidentemente y esto estamos acostumbrados a verlo, este aspecto de un volumen muchas veces muy amplio, muy extenso, otras veces no, porque hoy en día también existen las tesis mediante compendios y artículos publicados en revistas, por lo tanto, tiene diferentes fórmulas o diferentes formatos pero realmente en el fondo es lo mismo. Y la tesis, como decía antes, es en realidad el documento que nos permite, una vez que ha sido aprobada por un tribunal que es quien lo valora, un tribunal de profesores, de especialistas que lo valora, es lo que nos permite luego de alguna manera es el umbral, el paso que nos permite trasladarnos desde el papel del estudiante del que está en formación a alguien al que ya asumimos que se ha formado como investigador y es capaz de desarrollar la investigación por sí mismo. Bueno, pues pasamos y ya ha valorado el jurado, pasamos por lo tanto a la siguiente presentación que es la de Raúl Gómez Ramos del programa de doctorado de Ingeniería Industrial y su presentación se titula Como en casa en ningún sitio. Adelante Raúl, muchas gracias. A medida que pasa el tiempo hay una cosa que nos va a ocurrir a todo el mundo, nos hacemos mayores. A medida que pasa el tiempo tanto nuestras habilidades físicas como nuestras habilidades cognitivas se van a ir viendo afectadas. A medida que pasa el tiempo el riesgo de padecer enfermedades mentales como la Alzheimer o como la demencia senil va a aumentar conforme nos acerquemos a los 80 y a los 90 años de edad. A medida que pasa el tiempo realizar tareas simples dentro del hogar como puede ser acordarse de tomar las medicinas a la hora correcta o llevar a unas pautas correctas de alimentación va a suponer un gran reto e incluso un riesgo muy grande. Por todo esto quizás lleguemos a plantearnos abandonar nuestros hogares aquellos lugares donde tenemos almacenados todos nuestros recuerdos y todas nuestras vivencias. Aquí es donde entra mi tesis doctoral. Mi objetivo principal es ayudar a las personas mayores que viven solas en sus casas. ¿Cómo lo voy a hacer? Mi tesis doctoral se va a apoyar sobre dos pilares fundamentales. El primer pilar fundamental se trata de un sistema capaz de detectar en tiempo real las actividades que realizan las personas dentro de sus casas. ¿Cómo hago esto? Gracias a la tecnología. Creo que no soy el único que no quiere tener ni cámaras ni micrófonos grabando constantemente lo que hago dentro de casa. Esta fue la razón principal que me llevó a escoger sensores que no capturasen información de las personas sino que se encargasen de ir capturando los distintos eventos que suceden dentro de la casa como puede ser la apertura del frigorífico para saber si la persona está comiendo la apertura de la puerta de la calle para saber si ha abandonado el hogar o el incremento de humedad en el cuarto de baño para saber si se está duchando. Toda esta información se recopila y se procesa mediante un sistema de inteligencia artificial basado en redes neuronales que se encargará de ir diciendo segundo a segundo la actividad que está realizando la persona. Aquí es donde entra el segundo pilar fundamental de mi tesis doctoral. Se trata de un sistema de actuación que se encargará de tomar decisiones en función de la información recogida por todos los sensores. Por ejemplo si se detecta una situación no tan peligrosa como puede ser que la persona lleve una hora de retraso en la toma de medicación el sistema de actuación se encargará de decirle al robot social que vivirá con él que le recuerde tomarse sus medicinas. En cambio si se produce una situación mucho más peligrosa como puede ser una caída el sistema de actuación automáticamente se pondrá en contacto con los sistemas de teleasistencia de la región como puede ser el 112 o similares para que acudan al hogar y levanten a la persona. Todo este sistema ya mismo se encuentra en fase experimental en casas reales y estoy consiguiendo unas tasas de acierto superiores al 90%. A medida que pase el tiempo y nos hagamos mayores lo que todo el mundo queremos es vivir a gusto en nuestras casas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Raúl. Pasamos entonces bueno, hemos hablado de investigación son jóvenes investigadores investigan en la Universidad de Valladolid son todos estudiantes de doctorado estudiantes por lo tanto de las DUBA de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid y bueno, la cuestión es un poco ahora también explicar en qué se investiga lógicamente la nuestra es una universidad generalista con diferentes áreas de trabajo y de investigación y por lo tanto diríamos que se investiga casi en casi todo en casi todas las áreas y en casi todos los ámbitos de conocimiento. Hay que pensar que la Escuela de Doctorado tiene actualmente 29 programas de doctorado correspondientes a estos ámbitos que ahora voy a especificar y muchos de ellos son doctorados conjuntos también con otras universidades y también tenemos dependiendo de la escuela varios másteres de investigación que de alguna manera es un paso previo para el avance o la realización de la tesis doctoral. Evidentemente la Universidad de Valladolid por lo tanto se investiga en todos estos ámbitos en el ámbito de las ciencias de la salud ahí tenemos programas de doctorado vinculados con ese ámbito la ciencia de la salud en sentido amplio en ciencias en lo que decimos un poco a veces las ciencias duras las ciencias puras la física la química las matemáticas etc. También hay grupos de investigación muy potentes en nuestra universidad que trabajan muy bien y también hay estudiantes que hacen su doctorado vinculados a esos grupos de trabajo y a esos grupos de investigación de manera que también estamos presentes en ese ámbito de las ciencias. También en las ingenierías y en la arquitectura que son carreras técnicas pero en las que también se produce o se realiza investigación a veces con una dimensión aplicada otras veces de forma más teórica pero también se trabaja y se investiga en esos campos y aquí también tenemos doctorados en ingeniería doctorado en arquitectura doctorados en informática es decir en diferentes ingenierías y ahí se trabaja y se investiga y de hecho como podréis ver los que estáis asistiendo a la final pues hay estudiantes de diferentes programas que están vinculados a estas áreas. Luego estaría el área de las ciencias sociales y jurídicas bueno tenemos doctorado en derecho doctorado en economía doctorados en ciencias sociales en general es decir son también esas áreas que son importantes que nos ayudan un poco a entender también nuestro mundo el mundo que formamos también como sociedad las instituciones que nos gobiernan las instituciones que nos rigen y de alguna manera todas las prácticas las dinámicas también de la economía por ejemplo que gobiernan la vida en sociedad y la vida del hombre en general y finalmente tenemos también pues el campo de las artes y las humanidades donde tenemos varios programas de doctorado en nuestra universidad que a veces han estado representados están representados también en este concurso no en esta final en concreto pero si han estado en otros momentos y han estado también en las eliminatorias bueno esto es un poco las ciencias que nos ayudan un poco a entendernos como individuos y como sociedad en nuestra historia en nuestro transcurso a lo largo del tiempo y nos ayudan también un poco a enriquecer el conocimiento sobre nosotros mismos ahí tenemos doctorados pues en comunicación en lengua en literatura tenemos doctorados en historia en filosofía bueno en otra serie de líneas de trabajo y de áreas de conocimiento que están vinculadas a este gran ámbito de las artes y las humanidades que yo creo que es igual de importante que todos ellos porque todos ellos nos constituyen también como universidad y todos ellos todas estas áreas contribuyen a hacer la Universidad de Valladolid lo que es que en el fondo es también un importantísimo centro de investigación bueno pues si están ya revisados las puntuaciones pasamos si os parece a la siguiente presentación que es la de Beatriz Marceñido Gil del programa doctorados Ciencias de la Visión y el título de su presentación es Volver a ver el sol adelante Beatriz muchas gracias algunos de vosotros habréis vivido la maravillosa experiencia de observar un eclipse solar el eclipse solar consiste en que la luna va tapando progresivamente el sol hasta que todo quede inundado por una completa oscuridad este proceso es un proceso reversible y acaba saliendo el sol pero imaginaros vivir con la sensación de estar adentrándote en una oscuridad de la cual no vas a poder volver a salir nunca esta es la sensación que sufren las personas con el síndrome de insuficiencia límbica una enfermedad ocular que consiste en la pérdida de las células madre que tenemos en la córnea en la parte más transparente de nuestro ojo las personas con esta enfermedad viven con un dolor crónico una inflamación constante y con la angustia de poder quedarse completamente ciegos en esta tesis queremos crear el mejor tratamiento posible para esta enfermedad y para ello lo primero que hicimos fue pensar en qué herramienta vamos a utilizar bueno si estas personas no tienen células madre en la córnea porque no utilizamos otro tipo de células madre en nuestro caso elegimos unas células madre que tenemos en la grasa y que tienen grandes capacidades terapéuticas no creo que a nadie le importe donar un poquito de su grasa para curar una enfermedad ocular las células suelen moverse por unos receptores que tienen en su membrana unos receptores de migración que castan distintas señales y es como seguir un caminito de miguitas de pan bueno pues nosotros queremos que nuestras células lleguen a la zona más inflamada del ojo y para ello vamos a hacer que sobreexpresen estos receptores es decir que tengan el mayor número de estos receptores en su membrana y así nos vamos a asegurar de que efectivamente sigan el caminito de miguitas de pan que nosotros les hemos dejado como he dicho queremos crear el mejor tratamiento posible y para ello vamos a hacerle otra modificación a nuestras células vamos a hacer que engullan unas nanocápsulas con un fármaco antiinflamatorio en su interior y que los pulsen progresivamente donde nosotros queramos en resumen nuestro tratamiento va a consistir en una célula que se va a mover hacia la zona más inflamada del ojo cuando esté aquí va a expulsar un fármaco antiinflamatorio con ello va a disminuir la inflamación y no solo eso sino que al ser una célula madre va a poder reparar y regenerar el tejido gracias a nuestro tratamiento en un futuro podríamos hacer que las personas con el síndrome de insuficiencia límbica que creían que se estaban adentrando en una oscuridad de la cual no podían volver a salir vuelvan a ver la luz del sol muchas gracias bueno muchas gracias Beatriz quiero aprovechar también este momento para agradecer no solamente antes agradecido a los equipos de la escuela de la TUVA al equipo anterior también a todos que han participado pero también tenemos muchos voluntarios que nos ayudan y que contribuyen a que se pueda realizar estoy viendo a Leina está Marta está Airache mucha gente que también ha colaborado y que ha hecho posible que este proceso que es bastante complejo porque evidentemente pasa por diferentes fases hay que ir seleccionando también jurados hay que ir buscando digamos las mejores presentaciones pues que llegue a buen puerto bueno vamos a pasar a la siguiente hemos hecho la investigación bueno ¿qué necesita o qué hace falta para ser un buen investigador? bueno pues una serie de yo creo que de cualidades que tenemos que tener la primera yo creo que es la curiosidad aquí al fin y al cabo la investigación surge de hacerse preguntas sobre la realidad o sobre el ámbito en el que queremos investigar y a partir de esas preguntas empezar a responderlas o a tratar de responderlas por lo menos de manera que esa es una de las cualidades que debe tener digamos un buen investigador por cierto que en España que hemos ido siempre un poquito hemos ido un poco con cierto retraso en la investigación aunque ha habido grandes investigadores y los hay actualmente pero históricamente hemos ido con un poco de retraso hay ahí un famoso refrán que dice que la curiosidad mató al gato bueno en el caso de la investigación la curiosidad no mata a nadie al contrario es un poco el motor desde que arranca la posibilidad de investigar y descubrir nuevas cosas también la motivación hay que estar muy motivado para investigar la investigación es a veces muy ardua muy áspera difícil a veces se realiza en solitario aunque se trabaja con grupos pero a veces siempre el trabajo es un trabajo individual importante y no es fácil hay que estar muy motivado también hay que hacer un esfuerzo como decía antes una tesis doctoral una carrera investigadora es esfuerzo de por vida pero una tesis doctoral supone un trabajo y un esfuerzo durante cuatro o cinco años de manera que hay que tener también la tenacidad la constancia la resiliencia efectivamente ahí está la constancia otra de las cuestiones que son fundamentales hay momentos y luego veremos un poco cómo es la vida de los doctorandos hay momentos de dificultad hay momentos también de desánimo y hay que saber superarlos y saber avanzar para conseguir desarrollar esa investigación y iniciar una carrera como investigador bueno pues vamos a pasar a la siguiente presentación que es la de Paula Molinero González del programa de doctorado de investigación transdisciplinaria de educación y lleva por título los investigadores del futuro hoy tienen cuatro años Paula muchas gracias buenas tardes aquí en primera fila en segunda fila están mis compañeros de doctorado nos dedicamos a la investigación a la ciencia pero muchas veces la ciencia se asocia a la medicina a la tecnología y dejamos más de lado lo que es investigación en literatura en filosofía en arte en este árbol quiero representar un poquito esas disciplinas se nota que del doctorado de arte no soy pero lo he intentado veréis este árbol antes de ser grande fue pequeñito y aquí viene el título de mi charla los investigadores del futuro hoy tienen cuatro años como los tuve yo como los tuvieron ellos y como los han tenido ustedes verán cuando un niño entra en una clase de infantil empieza a interactuar con sus compañeros a jugar a aprender con los demás pero os diré que esto no siempre sucede aquí así porque a día de hoy en España encontramos hasta un 15% de alumnado que sufre rechazo entre iguales y diréis ¿qué es esto del rechazo entre iguales? pues es un problema muy difícil de detectar porque es muy sutil básicamente consiste en que un alumno se queda solo imaginar lo que es estar un día tras otro día tras otro día solo muy duro ¿verdad? cuando yo empecé a estudiar este problema vi que en edades superiores si se trataba de reducir y dije jolines ¿para qué vamos a reducirlo si podemos prevenirlo? desde esa base regando esos árboles pequeñitos entonces a día de hoy me he sentado con más de mil niños y niñas de diferentes centros y mediante juegos he visto cómo está su autoestima su victimización si son aceptados en clase si no obtenido información también de los profesores y con todo ello no me he quedado ahí sino que he decidido intervenir ¿cómo? pues con una miscelánea de propuestas y actividades que ayudan a esos niños a integrarse en el aula y también al resto de los compañeros a integrarles después de todo este programa durante el curso he vuelto a los coles y he analizado toda la información y ahí viene la mayor satisfacción que es la de conseguir que a día de hoy esos niños y niñas estén más aceptados en sus aulas y viene una reflexión final cuando yo comencé la carrera académica me di cuenta de que no iba a ser una investigadora que destacara ¿por qué? porque yo sabía que no iba a aportar un peldaño en curar una enfermedad ni en desarrollar una aplicación tecnológica ni siquiera sé lo que es el metaverso todavía sin embargo me he dado cuenta de que tengo una misión muy importante que es regar esos árboles cuando son pequeñitos porque los investigadores del futuro hoy hoy tienen cuatro años a veces por no fijarnos en lo pequeñito en lo oculto en los detalles porque estamos pendientes de lo grande se nos olvidan cosas y a lo mejor no habéis visto que ocultos en el tronco tenemos las caras de dos niños escondidas una a cada lado pues esa es un poco mi misión hacer visible lo invisible aquellos niños que no están en las clases visibles que les vean aunque para esto tarde mucho más de tres segundos muchísimas gracias muchas gracias Paula bueno ¿para qué sirve la investigación? pues ahí está la cuestión evidentemente invertimos esfuerzo invertimos tiempo los estudiantes los profesores los investigadores invierten tiempo ¿para qué? pues evidentemente por muchas razones y para muchas finalidades distintas por una parte para ampliar el conocimiento como seres humanos somos seres que queremos conocer queremos saber más cosas queremos conocer mejor la realidad en la que vivimos por lo tanto el trabajo de investigador es el trabajo que supone ampliar las fronteras del conocimiento y ampliar el conocimiento como seres humanos y como especie conocer mejor la realidad eso también es importante claro la investigación parte muchas veces de la realidad no solamente de la realidad material sino también de la realidad digamos inmaterial todo aquello que somos y nos constituye como seres humanos también ayuda mejorar nuestra calidad de vida muchas veces no siempre necesariamente pero muchas veces la investigación incluso la investigación básica y aparentemente más alejada de las dimensiones prácticas acaba teniendo una repercusión y mejora la calidad de vida de las personas también si mejoramos las instituciones mejoramos el funcionamiento como sociedad como conjunto como grupo humano seremos capaces de mejorar la vida de todos nos sirve para explorarnos como individuos y como sociedad para conocernos mejor a nosotros mismos y también para evitar repetir los errores del pasado para aprender mejor o a funcionar mejor como grupo social como sociedad como seres humanos en conjunto como especie efectivamente por corregir errores muchas veces digamos que la investigación nos permite partir o simplemente desvelar los errores sobre los que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo supuestos a veces falsos o equivocados también tiene ese papel y por último y en definitiva favorecer esto es importante el progreso de la humanidad en el sentido amplio del término la investigación constituye un avance también en el progreso de la humanidad en su conjunto como especie como seres conjunto de seres humanos bueno pasamos a la siguiente de nuestras presentaciones la siguiente que presenta es Diana Pérez San José del programa de doctorado investigación en ciencias de la salud que está ahora preparando ahí todavía el micrófono no, no, no no hay problema vamos bien y el título de su presentación es encuentra las siete diferencias pero vamos a esperar un segundito a que se coloque bien ese micrófono que va sujeto muy bien perfecto muy bien Diana pues muchas gracias 50 millones de infectados 70 mil muertos al año pero no no estoy hablando del COVID y es que el COVID no es el único virus respiratorio infeccioso que habita sigilosamente entre nosotros hay otros virus como los virus de la gripe los virus de la gripe son numerosos y circulan constantemente en la población viajan alrededor del globo con las estaciones del año modificando su genoma adaptándose mejorando para cuando regresen a casa poder infectarse puede parecer que esta pandemia ha terminado pero no debemos bajar la guardia la pregunta no es si va a haber una nueva pandemia sino cuándo va a ser ¿veis que hemos aprendido suficiente? estamos preparados para la próxima no quiero sonar catastrofista pero esta no es la primera pandemia que sufrimos y la hemos armado bastante guapa aquí os muestro dos imágenes en una una imagen tomada en 1918 la pandemia de gripe española en otra una imagen de 2020 os rezo a encontrar la diferencia oculta entre estas dos imágenes ¿cuál creéis que es? la diferencia es que entre 1918 y 2020 la ciencia ha mejorado a pasos agigantados ahora tenemos los medios para aprender que antes no teníamos cuando lo hemos necesitado hemos invertido en ciencia hemos parado literalmente el mundo entero mientras se creaban nuevas vacunas contra estos virus que emergieron de repente pero mi tesis no se centra en las vacunas mi tesis se centra en el paso siguiente cuando las personas ya están infectadas mi tesis se centra en los antivirales los cuales se usan en casos de ingreso hospitalario con pronóstico grave en mi laboratorio estamos diseñando un nuevo tipo de antiviral mejorado e innovador es mejorado porque un mismo tipo de antiviral servirá tanto para los virus de la gripe como para el COVID como para en general cualquier virus respiratorio de características similares es innovador porque utiliza una técnica de edición génica denominada CRISPR-Cas que nunca antes había sido usada como antiviral pero es que además estos nuevos antivirales se podrán adaptar tan rápidamente a nuevos virus emergentes que no hará falta parar a la población entera en el proceso en que los producimos imaginaros la siguiente imagen la siguiente pandemia quizá y ojalá ya no podremos hablar de catástrofes muchas gracias bueno pues muchas gracias bueno pues evidentemente decíamos antes que la investigación ayuda a avanzar en el conocimiento son nuevos descubrimientos a mejorar la calidad de vida de las personas efectivamente vemos constantemente en la prensa todo tipo de información sobre descubrimientos que van surgiendo día a día hay siempre secciones especializadas en los grandes periódicos en los que se dan noticias sobre lo que se va avanzando aquí hay algunas simplemente tomadas de la prensa de las últimas semanas de los últimos meses por ejemplo algunas noticias pues evidentemente muy positivas como que África queda libre de polio bueno para llegar a ese resultado evidentemente hay todo un proceso largo de investigación de experimentación hay toda una puesta en marcha de medicamentos de estrategias de salud pública etcétera que acaban consiguiendo esos grandes progresos por ejemplo ahí aparece simplemente por mencionar alguno de ellos ahí está el procesador y ven el procesador cuántico cuya potencia no puede ser simulada por ordenadores convencionales bueno pues también en ese campo se está avanzando rapidísimamente el futuro de los robots escritores en tiempos de algoritmos ahí es algo que seguramente uno de los miembros de jurado o dos por lo menos no estarían de acuerdo pero se ha hablado mucho de si los robots van a ser capaces de escribir literatura y hacerlo con la misma calidad que lo ha escrito un ser humano bueno se está trabajando en esa línea evidentemente todos estos son progresos que van muy poco a poco pero que todos ellos al fin y al cabo tienen repercusiones en la vida cotidiana o bueno SpaceX lanza con éxito al espacio el primer viaje comercial de astronautas bueno también eso detrás de esa noticia aparentemente bueno que curiosa un poco incluso extravagante porque pensamos bueno y quién quiere viajar al espacio ahora mismo para viajes comerciales pero evidentemente detrás de todo eso hay un esfuerzo de investigación enorme la suma del esfuerzo de muchísimos investigadores durante muchos años y son los resultados que muchas veces tenemos y traemos bien pasamos a la siguiente de las presentaciones en este caso es Silvia Romero Sanz del programa de doctorado de investigación biomédica y el título de su presentación es C. elegans en busca de la inmortalidad muchas gracias 180 179 178 va pasando el tiempo cada segundo que pasa somos más viejos que antes llegará un día en el que diremos no veo bien de cerca me duele la espalda y es que los años no pasan en mal pero esperad ¿por qué envejecemos? y porque hay personas que al envejecer desarrollan ciertas enfermedades como pueden ser el Parkinson el Alzheimer pues bien actualmente no se conocen los mecanismos moleculares por los cuales envejecemos si se averiguasen podríamos llegar a vivir más y mejor en mi tesis doctoral trato de encontrar pistas que nos ayuden a resolver esas preguntas y para ello utilizo esto de aquí ese gusano que se llama C. elegans ahí le veis muy grande pero mide tan solo un milímetro es decir es más pequeño que una hormiga y es realmente útil para estudiar el envejecimiento bueno ahora me imagino que tendréis un caos en la cabeza porque diréis que tiene que ver el gusano con nosotros ¿cómo vas a estudiar el envejecimiento en los gusanos? o ¿cómo coges los gusanos? pues bien voy a empezar a responder la pregunta más fácil ¿cómo cojo los gusanos? pues con una pestaña sí, sí de las de nuestros ojos es como pescarles y a partir de ahora me imagino que vais a sorprenderos con todo lo que os voy a decir porque compartimos más del 50% de los genes con este gusano además posee muchas características realmente útiles para estudiar en el laboratorio la primera es que es transparente por lo tanto podremos inyectarles sustancias fluorescentes a sitios específicos muy pequeños para ver si funciona bien o mal la segunda es que el 99% es hermafrodita es decir se reproducen mucho y muy rápido por lo tanto vamos a poder analizar de manera rápida a tantos gusanos como personas ahí en el mundo esto nos dará fiabilidad en nuestros resultados y lo mejor de todo es que todo su genoma está caracterizado por lo tanto vamos a poder tocar cada uno de sus genes como queramos y ver cómo influye en el gusano a esto es concretamente a lo que me dedico yo las células tienen ciertos canales por los que pasan iones que son importantes para nuestra vida imaginemos que esos canales son como puertas que se abren y se cierran pues yo lo que hago es coger esas puertas y cerrarlas un poco o del todo y ver cómo influye en el gusano si se mueve más menos si alarga la vida si esto sucede significa que esos genes que hay detrás de esas puertas son importantes para el envejecimiento así que esperemos que dentro de unos años y gracias a la investigación la cuenta de nuestras vidas sea más saludable pero más linda como estos 3 2 1 bueno pues muchas gracias como decía antes efectivamente bueno los avances en el conocimiento son siempre continuados es decir no hay una solución de continuidad no hay una ruptura se va avanzando poco a poco partiendo del conocimiento anterior evidentemente no se parte prácticamente nunca o nunca de cero sino del conocimiento de lo que se ha hecho poco a poco y se va avanzando y se va a dar alguna manera descubriendo nuevas cosas abriendo nuevos espacios para la investigación haciéndose nuevas preguntas planteándose nuevas cuestiones que hacen que poco a poco avancemos estas son también noticias de periódico como las que vimos antes donde se da cuenta de algunas de las cosas que se han ido descubriendo que son avances reales en el conocimiento y en la ciencia nuevas respuestas a enigmas de la historia de la cultura de la humanidad sobre las excavaciones arqueológicas cuestiones relacionadas con el internet por ejemplo y la predicción de los comportamientos de los seres humanos a partir de nuestro de nuestro manejo en internet de nuestra vida en internet nuestra actividad en internet por ejemplo alternativas al consumismo insostenible para encontrar la felicidad eso tiene un vuelco mucho más social porque son investigaciones que contribuyen son avances que nos permiten mejorar la manera en la que nos relacionamos y consumimos por ejemplo en una sociedad en la que prima efectivamente el consumo o por ejemplo descubrimientos como ese hallar una familia en Ardental por primera vez un padre y su hija al borde de la extinción que también nos iluminan y nos descubren muchas cosas de nuestro pasado como especie bueno estos son los avances que va consiguiendo poco a poco la investigación científica y evidentemente todos estos jóvenes investigadores están contribuyendo poco a poco y cada uno con su pequeño granito de arena a esos avances en el conocimiento bueno vamos a pasar está terminando de colocar el micrófono a la siguiente presentación es la presentación de Alba Sanz González del programa doctorado investigación biomédica y el título de su presentación es regulando el tráfico Alba cuando quieras gracias familiar ya sean vuestros padres tíos abuelos o algún conocido que es diabético en el mundo hay más de 400 millones de personas diabéticas el objetivo de mi tesis es tratar de entender cómo se regula esta enfermedad con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estos pacientes pero ¿qué es la diabetes? cuando pensamos en diabetes lo primero que se nos viene a la cabeza es la palabra azúcar pero ¿qué es exactamente? mirar esta de la imagen que está corriendo soy yo yo hago atletismo pero estoy segura de que muchos de vosotros jugáis al fútbol al frisbee al baloncesto o simplemente os gusta salir a caminar para todo ello necesitamos de algo muy importante que es la energía pero ¿de dónde obtenemos esta energía? es muy sencillo la energía la obtenemos de los alimentos de lo que comemos nosotros ingerimos un alimento y este en nuestro cuerpo se transforma en azúcar nuestro páncreas ve este azúcar y produce insulina gracias a esta insulina podemos convertir este azúcar en energía y esto nos permite llevar a cabo todas las actividades que queramos hacer pero hay veces que a mí me apetece salir a correr y no he comido en varias horas en este caso mi cuerpo mi páncreas no ve azúcar lo que hace es producir glucabón el glucabón hace justamente lo contrario a la insulina me permite obtener azúcar pero de las reservas que tengo en el cuerpo gracias a este azúcar ya lo puedo convertir en energía y realizar todas las actividades que quiera hacer ¿cómo sabe cuándo tengo que producir insulina glucabón o qué cantidades? esto lo hago gracias a una especie de policía que tengo en mi páncreas nos dice exactamente qué cantidad de insulina o glucabón y en qué momento tengo que producirlo pero qué es lo que pasa si no está este policía si no está este policía yo no sé si tengo que producir insulina glucabón no sé si he comido si no he comido y no soy capaz de transformar ese azúcar en energía por tanto no puedo realizar todas esas actividades y esto es exactamente lo que pasa en personas diabéticas puede tener varias complicaciones que nos lleven incluso a la muerte y por eso en mi laboratorio nos encargamos de definir exactamente qué es lo que hace este policía en la enfermedad porque aunque os parezca mentira la diabetes de diabetes muere mucha gente en el mundo en estos tres minutos que he tardado en contaros un poco de qué va mi tesis han muerto 16 personas de diabetes en el mundo muchas gracias muchas gracias bueno hay que decir también algo sobre en un momento en el que vivimos muchas veces hay noticias de todo tipo y noticias falsas que todos conocemos lo que sucede a menudo que se dan por ciertas cosas que evidentemente no lo son o que no han sido contrastadas o valoradas hay que yo creo que reforzar el valor y poner el valor lo que es el método o la investigación el método científico lo que se consigue gracias a un método a un sistema de trabajo a una forma de trabajar con rigor que nos permite llegar a verdades que son contrastables evidentemente el método científico parte muchas veces de una idea que se ilumina luego hay una serie de investigación que puede ser experimentación en las ciencias experimentales que puede ser investigación en archivos o bibliotecas depende un poco de cada territorio puede ser una investigación social mediante encuestas y luego se llega a una serie de resultados y a partir de ahí digamos que habiendo seguido ese método podemos tener si no la certeza absoluta de haber llegado a la verdad porque a veces es difícil ponerse o proponer una verdad absoluta por lo menos de que lo que decimos y lo que planteamos es replicable que eso es importante y es también contrastable es fundamental que en las ciencias sea que seamos capaces de reproducir ese tipo de experimentos muchas veces en los que se basan los descubrimientos para saber si realmente esos experimentos son ciertos no sé si recordáis una anécdota hace unos años se habló muchísimo de la fisión fría de esa especie de puente de energía permanente que iba a ser hubo una serie de experimentos en Estados Unidos en un laboratorio que no recordar que era en Colorado donde habían descubierto una fórmula de la fisión que iba a ser la panacea universal bueno luego ese experimento se replicó en muchos otros laboratorios y nunca volvió a funcionar por lo tanto evidentemente ahí no había la posibilidad ese aparente descubrimiento ese avance no era tal porque la reproducción de esos experimentos dio como resultado digamos dio resultados diferentes y por lo tanto no se pudo contrastar creo que el método científico permite al menos que sea todo falsable que se pueda contrastar que se pueda reproducir y que de alguna manera garantiza por lo menos el rigor de los resultados que se obtienen bueno pues la siguiente presentación correrá a cargo de Julia Serna Pérez del programa de doctorado de investigación biomédica lleva como título ¿podemos convertirnos en superhombres? si pudieseis elegir un superpoder ¿cuál sería? y no me refiero a superpoderes tipo volar o ser invisible me refiero a los superpoderes de verdad los que verdaderamente mejoran la vida de la gente como curar el cáncer o luchar contra el cambio climático pues esta es la pregunta que todos los investigadores nos hacemos a la hora de elegir nuestro tema de tesis doctoral ¿qué superpoder voy a desarrollar yo para ayudar a la sociedad? yo lo tuve claro yo dije voy a desarrollar el superpoder de modificar genes normalmente cuando cuento esto la gente se piensa en la película gátaca y se imagina que nosotros modificamos genéticamente bebés para hacerlos más listos más guapos pero no eso no es exactamente lo que hacemos bueno no de momento por lo menos para explicaros lo que hacemos vamos a ir desde el principio ¿qué es un gen? un gen es una partícula de ADN que está dentro de nuestras células y determina las características que nos conforman los heredamos de nuestros padres por ejemplo yo soy bajita y castaña bueno me voy rubia pero genéticamente castaña porque heredé de mis padres unos genes que determinaban que yo iba a ser así pero en nuestros genes no solo están determinadas nuestras características físicas también están determinadas muchas de las enfermedades que sufrimos e incluso la forma que tenemos de envejecer pero hay un problema cada ser humano cada uno de nosotros está formado por más de 25.000 genes y para la gran mayoría de ellos no sabemos exactamente qué función tiene pero es ahí donde entramos nosotros nosotros aplicamos técnicas de modificación génica para determinar cuál es la función que tiene cada uno de nuestros genes nosotros trabajamos con modelos con modelos de células o con ratones y utilizando una tecnología que se llama CRISPR-Cas9 eliminamos el gen que queremos estudiar y observamos qué le ocurre a nuestro modelo si las células se dividen más si se dividen menos si los ratoncitos desarrollan tumores y de esta forma podemos determinar qué función tenía este gen en nuestro modelo como os podéis imaginar yo no investigo los 25.000 genes lo mío es un superpodero de equipo compartido yo estudio específicamente un gen que se llama KCN-A3 este gen gracias a trabajar con estos métodos hemos podido determinar que está implicado en cómo nuestro cuerpo responde a las infecciones de virus y de bacterias también hemos visto que cuando se expresa más de la cuenta se desarrollan un tipo de enfermedades unas enfermedades autoinmunes como por ejemplo la artritis reumatoide y de esta forma se ha podido identificar que este gen es una buena diana terapéutica para este tipo de enfermedades porque al final esta es la finalidad del superpoder que compartimos determinar cuál es la función de todos los genes en la salud y en la enfermedad para poder crear mejores tratamientos que ayuden a la sociedad muchas gracias bueno muchas gracias bueno y aquí hay una pregunta que es una pregunta fundamental porque evidentemente la investigación requiere esfuerzos personales evidentemente es dedicación pero requiere también recursos económicos sin recursos económicos es muy difícil realizar investigación muchos de nuestros estudiantes o de nuestros futuros investigadores están haciendo su doctorado o unos cuantos o al menos una parte significativa tiene algún tipo de financiación otros no otros simplemente están trabajando al mismo tiempo hay formas muy distintas pero evidentemente la investigación en su conjunto necesita recursos ¿y cómo se financia la investigación? bueno pues evidentemente hay un equilibrio entre las cuestiones económicas el peso de la economía y el peso realmente de lo que supone hay que buscar ese punto de equilibrio sería deseable sin duda aumentar la inversión de investigación pero bueno a veces hay dificultades para conseguirlo en nuestro país gran parte de la investigación se realiza en los centros públicos en los centros de investigación en las universidades también en las empresas hay a veces departamentos de investigación y de desarrollo tecnológico de manera que también en esas el mundo de la empresa privada aporta pero como os decía el peso yo creo que en nuestro país el peso mayor es el peso de las instituciones y también claro si es el peso de las instituciones públicas generalmente lo que hay que decir es que en el fondo entonces ¿quién financia la investigación? la financiamos todos estamos pagando todos con nuestros impuestos ahí ese magnífico dibujo en el que estamos todos aportando a una caja echando una moneda o echando un billete porque efectivamente esos recursos públicos son realmente cruciales muy necesarios para poder seguir investigando y para seguir avanzando en el conocimiento entonces bueno yo creo que lo que deseamos todos y todos los que estamos vinculados a la universidad de investigación es que cada vez haya más recursos públicos y también y esto es importante que cada vez seamos capaces de usarlos con mayor eficacia y con mayor efectividad para que conseguir avanzar o seguir avanzando en el conocimiento de manera que ojalá que las instituciones que el gobierno que los responsables políticos también sean capaces de escuchar y sean capaces de incrementar la aportación para la investigación bueno pasamos a la siguiente presentación en este caso Raúl Aguado Verperinas de programa de doctorado en química y su presentación lleva como título un viaje a lo más pequeño observando moléculas yo hoy no vengo a presentar mi tesis en tres minutos nada de esto yo hoy vengo a acompañarles en un viaje en un viaje a lo más pequeño al mundo cuántico cuando queremos observar cuerpos celestes utilizamos un telescopio cuando queremos ver de cerca una flor un insecto utilizamos una lupa cuando queremos ver células recurrimos a un microscopio pero bien ¿qué debemos emplear para ver moléculas? estas moléculas pueblan lo que llamamos el mundo cuántico y en este mundo cuántico las reglas del juego cambian la óptica aquí no funciona y no podemos utilizar ninguno de estos aparatos entonces ¿qué debemos utilizar para coger una molécula aislarla y observarla? pues bien la receta es sencilla por lo menos así lo parece en un primer momento láser vacío y microondas primero con un disparo láser de alta potencia transformamos moléculas sólidas en moléculas gaseosas estas moléculas gaseosas las introducimos en una cámara que se encuentra en alto vacío donde se aísla y un chorro de microondas las analiza efectivamente microondas tal cual las microondas que han utilizado para calentarse los macarrones antes de venir estas mismas microondas interfieren con la molécula y analizando cómo reacciona esta molécula la radiación podemos observar la molécula esta molécula que he colocado aquí por ejemplo la hemos observado en dos formas diferentes como pueden ver en la diapositiva y esto la verdad que es alucinante a mí me alucina esto me encanta pero aquí llega la pregunta de mis padres ¿para qué? ¿para qué queremos esto? es una pregunta que muchos se hacen cuando yo les cuento esto y realmente sirve para un montón de cosas esta molécula se llama enecetilgalactosamina no está elegida al azar es una molécula de mi tesis y está presente en gran medida en la superficie de las células cancerosas se trata de una pequeñísima pieza del ego que permite a las células tumorales engancharse a células sanas y hacer que el cáncer invada otros tejidos provocando por tanto una metástasis pues bien ahora conocemos precisamente la estructura que tiene esta piecita del ego y estamos por tanto un paso más cerca de aprender a bloquearla y por tanto de una vacuna por ejemplo contra lo que podría ser la metástasis imagínense ahora poder hacer esto para cada biomolécula del organismo para analizar cada reacción química desde el punto de vista estructural cada reacción química que tiene lugar en el organismo pues esto es lo que hacemos muchas gracias muchas gracias bueno aquí estamos efectivamente acompañados por doctorandos que son estudiantes de doctorado y ahí cuál es la vida del doctorando realmente he dicho antes que son estudiantes con vocación de investigación científica que dedican una parte importante de su vida por lo menos a más de su juventud la emplean en trabajar en esa investigación generalmente un periodo de cuatro años es el promedio en España aproximadamente que se tarda en hacer una tesis a veces se puede tardar cinco depende también si se trabaja en otras cosas o se dedica exclusivamente a la tesis pero evidentemente la vida del doctorando es una vida me encantan estos pequeños dibujos porque muestran un poco lo que es también incluso la frustración ahí aparece una mujer que se levanta muy contenta va a trabajar y va con ganas y de repente se encuentra con una especie de bloqueo o esa otra imagen en la que de repente esto es algo que todo el mundo que ha hecho un doctorado le pasa de repente tiene una idea que le parece brillante a principio de la mañana se despierta y dice esta idea es una idea buenísima que bien me va a venir o pasando el día esa idea se va diluyendo parece que no es tan brillante como parecía finalmente esa especie de idea desaparece y cuando uno se pone a trabajar dice no tengo nada que decir estoy en blanco la vida es una vida a veces complicada es una vida solitaria una vida en la que hay que tener mucha resistencia en la que hay que saber también digamos bueno aguantar porque en muchos momentos nos sentimos como doctorando si yo hablo en primera persona porque también he hecho un doctorado claro lógicamente te sientes un poco con momentos de desánimo desorientación y es necesario también pues ser capaces de resistir esto ¿cuáles son los pros y los contras de la investigación? bueno pues los pros evidentemente que esa ampliación del conocimiento es una labor muy satisfactoria uno se siente muy a gusto consigo mismo cuando cree que está contribuyendo al avance del conocimiento en su sociedad en el mundo en el que vive por lo tanto es muy satisfactorio ahí también hay una maleta y un dibujo de un avión evidentemente también los doctorandos los investigadores a veces viajan van de un sitio a otro bueno también es una posibilidad de conocer mundo conocer otros colegas conocer lo que se hace en otros sitios también bueno pues ese tipo de cosas son los pros ¿y cuáles son los contras? pues ahí está esa presión a la que se ve sometido muchas veces el doctorando que hay momentos existo de desánimo de dificultades todo el mundo pasa por ellos y luego bueno simplemente hay que saber superarlos y seguir adelante y que se mantenga un poco la vocación y finalmente pues claro ahí está esa cuestión económica y es que si uno quiere hacerse rico pues yo creo que no debe dedicarse a la investigación debe dedicarse a otras cosas distintas seguramente de manera que no hay muchísimo dinero pero sí que hay y eso hay que decirlo todos los que somos doctores y hemos dedicado parte de nuestra vida de investigación hay también muchas satisfacciones personales y creo que eso es muy importante bueno la siguiente ya estamos llegando nos falta ya muy poquito para terminar es de Víctor Alonso Prieto del programa doctorado de investigación transdisciplinaria en educación y el título de su presentación es docentes e inteligencia artificial en busca del equilibrio adelante ¿se imaginan que les digo que en el último viaje que han hecho en avión ha sido una inteligencia artificial quien ha tenido el control de prácticamente todo el vuelo? a que no les sonaría raro sin embargo piensen en este ejemplo ¿qué les parecería que en el próximo curso escolar a su hijo a su nieta a su sobrino o a ustedes mismos si se matriculan en alguna actividad formativa va a haber una inteligencia artificial tomando decisiones sobre su aprendizaje junto con el docente? esto nos suena un poco más raro ¿por qué tenemos a la inteligencia artificial muy dentro de nuestras vidas en algunos ámbitos pero en otros nos cuesta tanto o en algunas profesiones nos cuesta tanto integrarla? por suerte un aula de educación primaria o un aula de la facultad de medicina es mucho más complejo de gestionar que un vuelo comercial tenemos personas con diferentes realidades con diferentes estatus de aprendizaje y todo eso lo ha de gestionar un docente en el corazón de esta tesis en este ilusionante proyecto queremos ver qué pasaría si le damos parte del control de un aula a la inteligencia artificial y se lo planteamos como tal a una docente nos preocupa mucho encontrar ese equilibrio porque es realmente complicado tener una inteligencia tomando decisiones y a la vez una docente intentando controlar la clase es una especie de lucha hay una desconfianza si no lo explicamos bien nosotros estamos trabajando con desarrolladores con investigadores y con ingenieros para crear sistemas inteligentes que apoyen al profesorado y que no y de tal manera que no los teman queremos aumentar la figura docente en esa pelea que hay por la agencia por la toma del control de las decisiones estos sistemas inteligentes recogen muchos datos de los alumnos al igual que el avión que la inteligencia artificial los recoge de la temperatura de la altitud y se encarga de recomendarles tareas sin que intervenga la docente de tal forma que les propone hacer un test les propone reforzar el aprendizaje y eso genera una tensión porque la docente está desconectada le está dejando parte del control imagínense que la próxima vez que se van de viaje en un avión no le dejarían las llaves a un amigo ¿verdad? no les dejarían a un extraño perdón se las dejarían a alguien que conozcan pues nosotros queremos que en el próximo curso escolar pase exactamente esto que la docente le deje las llaves de su clase a la inteligencia artificial de tal forma que mejore su autonomía su bienestar y por supuesto la calidad de la enseñanza muchas gracias muchas gracias bueno hemos hablado de la investigación pero un poco lo que estamos presentando hoy lo que tiene es un poco la columna vertebral de un concurso como este de 3MT es la comunicación de esa información de la que los resultados de la investigación y cómo somos capaces de transmitirlos y de comunicarlos que eso es fundamental porque no se trata solamente de comunicarlo de que todo el mundo conozca lo que se está trabajando lo que se está haciendo y que seamos capaces por lo tanto de ser conscientes de en qué estamos hemos dicho antes que la investigación se financia en gran parte con nuestros impuestos en qué se está dedicando o que se está invirtiendo ese dinero por eso por ejemplo Margarita Salas decía que la comunicación de la ciencia es fundamental porque una sociedad bien informada tomará decisiones mucho más fundadas razonadas y libres efectivamente porque estaremos de alguna forma al margen de las falsas ideas o de las noticias falsas de la información falsa y también incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce que los ciudadanos tenemos el derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten por eso es fundamental e importantísimo que después de haber realizado el trabajo de biblioteca de campo de laboratorio de trabajo informático después de haber llegado a todo tipo de conclusiones o resultados de la investigación seamos capaces de comunicarlos y comunicarlos por una parte evidentemente en el ámbito académico primero en aquellos especialistas que trabajan en nuestro mismo campo y tenemos que dar a conocer esa información tenemos que publicar la tesis o publicar los resultados de la tesis en artículos o presentarlos en congresos o hacer pósters para hacer presentaciones en diferentes congresos pero también es importantísimo y es fundamental que haya una divulgación de esa información a la sociedad que la sociedad conozca que se está haciendo cuáles son las posibles implicaciones de esa investigación y cuáles son los resultados de esa investigación esto es fundamental y yo creo que poco a poco estamos tomando conciencia de ello un concurso como este lo que permite es precisamente hacer ese pequeño ejercicio de comunicar y de informar y de llegar al público más amplio dando cuenta de aquello que nuestros jóvenes investigadores están realizando bien llegamos ya a la última de las presentaciones que es la de Joaquín Anatole Hernández del programa doctorado en ingeniería industrial y que lleva como título reparar corazones salvar vidas coraciones artificiales para niños buenas tardes en la primera semana de vida en la primera semana de vida la principal causa de muerte por una enfermedad cardiovascular es el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico afecta a uno de cada tres mil recién nacidos desde el punto de vista de la ingeniería el corazón funciona como dos bombas en paralelo pues estos niños nacen simplemente con una bomba solo con la mitad del corazón el ventrículo izquierdo que es la gran bomba que tenemos para impulsar sangre con oxígeno a todo el cuerpo no existe imaginaros la gravedad de la situación que estos recién nacidos antes de salir del hospital se tienen que someter a una serie de complejas cirugías a corazón abierto para poder sobrevivir la última de ellas la cirugía Fontán logra que en la parte derecha del corazón se convierta y haga las funciones de la izquierda que no existe y diréis si la parte derecha se ha convertido en la izquierda ¿ahora quién hace la labor de bombear de la derecha? pues nadie únicamente se coloca un injerto que lleva la sangre a los pulmones sin pasar por el corazón y si estamos colocando un injerto ¿por qué no lo hacemos activo? es decir que en vez de únicamente servir para hacer circular la sangre que la bombee que favorece y que aumente el flujo sanguíneo y con ello los niños puedan vivir mucho más y mejor pues de eso va mi tesis esta investigación tiene el objetivo de transformar esos injertos pasivos en activos colocando una bomba que haga las veces de corazón estamos trabajando en esa nueva bomba y además funciona sin válvulas lo cual es muy bueno para el cuerpo de un bebé porque es menos invasivo simplemente se colocaría concéntricamente alrededor del injerto y lo que haría sería comprimirlo periódicamente aumentando así el flujo sanguíneo lo mejor es que esta bomba se puede construir con materiales biocompatibles y además biológicos células tejidos musculares con estas mejoras estamos logrando que muchas de las penurias que pasan estos niños se vayan formación de trombos fallos renales falta de oxígeno que provocan que 3 de cada 10 3 de cada 10 no llegue en los 5 años de vida por ello medicina ingeniería tienen que trabajar de la mano para lograr que nacer solo con la mitad del corazón no suponga un problema juntos queremos que bebés que nacen con el corazón partido puedan llegar a ser adultos con un grandísimo corazón muchas gracias bueno muchas gracias lo que hemos visto aquí como os decía anteriormente es precisamente un ejercicio de divulgación ¿no? de tratar de comunicar y de llegar a todo el público para poder dar a conocer aquello que están haciendo que como veis son de diferentes campos pero todo ello interesantísimo es un ejercicio que yo creo que además todos ellos independientemente de los premios que habrán decidido al jurado han hecho un trabajo espléndido y la verdad es que yo creo que estaría bien que les diésemos a todos ellos un abrazo de conjunto y un aplauso a ver bueno en esta labor de divulgación científica hay muchísimas actividades que se realizan esta es una de ellas evidentemente la propia unidad de cultura científica de la Universidad de Valladolid realiza generalmente actividades de divulgación científica dar a conocer lo que se hace en la propia universidad pero también lo que se hace en general en el ámbito de la ciencia los avances que se van produciendo y es muy importante hay otro tipo de actividades ahí tenemos Naukas por ejemplo ese encuentro anual que es magnífico que va a tener lugar precisamente el día 12 de noviembre en el Teatro Zorrilla donde durante varias horas se presentarán todo tipo de novedades dentro del campo de la ciencia hay también programas de televisión hay otros proyectos como el Pint of Science en la que se encuentran los investigadores con el público interesado en un bar y en ese bar se habla de ciencia y se habla de conocimientos y de avances hay programas de televisión hay todo tipo de documentales hay todo tipo también de iniciativas que parten muchas veces de las propias universidades o incluso de la sociedad civil por decirlo así en general y que permiten precisamente descubrir creo que es importante ese conocimiento científico hace ya muchísimos años los años 30 año 30 que es cuando se escribe una serie de conferencias en misión de la universidad él decía una cosa importante que luego se ha repetido muchas veces pero a veces la olvidamos cuando hablamos de cultura y hablamos de que queremos que sea una sociedad culta formada de individuos cultos no hay que olvidar que la cultura científica es evidentemente una parte fundamental de la cultura no hay dos culturas no como se decía C.S. Lewis hay dos culturas no hay una cultura y es importante para todos nosotros conocer y tener por lo menos algunas nociones de las cosas que se va haciendo porque eso nos permite tomar conciencia de nuestro mundo y del universo en el que vivimos y también de nuestro mundo social en el que vivimos bueno ahí tenemos una serie de iniciativas como os decía la unidad de cultura científica también realiza cosas la semana de 14 va a ser la semana de la ciencia en Castilla y León a partir del 14 que se va a celebrar en diferentes lugares la Universidad de Valladolid colabora a través de la unidad de cultura científica hay actividades en todos los campos va a haber más de 60 actividades que podéis buscar y creo que os animo a todos a que realmente os acerquéis a este mundo para descubrir las cosas fascinantes que se están haciendo en muchísimos sitios y ahora vamos a abrir Fernando que es el subdirector de la escuela de doctorado va a explicaros brevemente cómo se realiza la votación del público porque ahora es el momento en el que corresponde se va a abrir la aplicación para que podáis votar y podáis decidir cuál es el premio del público bueno es muy fácil se os ha repartido un papel con un QR al comienzo de la sesión simplemente es abrirlo os sale una opción que os pedirá la clave que tenéis aquí al lado y en cuanto salga el listado de los participantes sale el nombre el programa doctorado y el título seleccionar a uno de ellos y cuando ya esté seleccionado pues le doy el botón de enviar y le dará las gracias aseguraos que le doy el botón de enviar ahora ahora y con eso pues ya vale ahora bien muchas gracias todavía va a haber un tiempo se está haciendo ahora el recuento el recuento de votos quería comentar simplemente una anécdota curiosa sobre esto de la divulgación científica y a veces la dificultad que tenemos para conocer lo que se está haciendo tiene que ver simplemente con los lenguajes técnicos o los lenguajes específicos que se manejan que a veces resulta que son lenguajes un tanto crípticos y a veces conviene simplemente traducirlos al lenguaje de la vida cotidiana yo recuerdo cuando estaba estudiando haciendo mi doctorado en Estados Unidos tenía un compañero centroamericano que había realizado una investigación que tenía el título tan brillante que era efectos de la hidratación energética temprana en aves de corral y entonces un día yo le pregunté vamos a ver Emilio y en qué consiste esto dice es muy sencillo tenemos dos grupos de pollitos a uno le damos agua con azúcar y a otro no le damos nada y vemos el resultado es decir que la hidratación energética temprana era simplemente darle agua con azúcar pero los resultados eran también interesantes e importantes para poder luego mejorar las condiciones de producción de esas aves de corral a veces es una cuestión también importante de ser capaces de explicar en un lenguaje cotidiano aquello que hacemos y hacerlo de una manera eficaz como os decía al principio vamos no sé si falta mucho para las puntuaciones hacemos una pequeña pausa o si queréis ¿cómo vamos? Ana ¿bien? bueno pues entonces nada ni siquiera hacemos una pausa quería comentaros simplemente que que el año pasado no se pudo realizar por la pandemia este concurso lo hemos recuperado lo hemos recuperado lógicamente presencialmente como estáis viendo y como realmente estamos muy contentos con esta con esta posibilidad de que estemos todos juntos de que nos veamos cada cara y de que incluso podamos conocernos y hablar os diré que después de los resultados después de la entrega de los premios habrá en los pasillos externos habrá un pequeño vino español al que estáis todos invitados todos los que estáis aquí espero que podáis acudir para poder presentar ah sí efectivamente que quieren me dicen es verdad que es importante que los protagonistas sois vosotros y que es importante que hagamos una foto todos de conjunto aquí delante si os parece o sea que por favor pasad aquí delante sí, sí, sí gracias gracias esto es lo necesario de discreción hemos desconectado la pantalla pero porque tenemos que escribir los nombres de los ganadores para ir presentándonos la pantalla y lógicamente no lo podemos mostrar hasta que sea el momento oportuno es lo que estamos haciendo ahora mismo y perdonad por esa no es un fallo técnico aunque a veces los hay esta vez es una desconexión buscada para poder presentar luego los nombres supongo que los ganadores ya están decididos por los votos no sé si el voto del público también se ha contabilizado con la aplicación pero supongo que sí también están en ello de manera que de forma inmediata vamos a poder dar los resultados y hacer la entrega de los premios bueno mientras se va cerrando la votación todavía está pendiente el premio del público que es el que presentaremos primero porque además es un premio no acumulativo pero bueno como hemos dicho todos ellos ya por el mero hecho de estar en la final han sido ganadores de ese pequeño premio están aquí es el reconocimiento que les damos todos y queremos simplemente con los miembros del jurado entregarles el diploma por su participación independientemente de que luego claro alguno de ellos lleves también el diploma del premio o el premio propiamente dicho de manera que si os parece vamos a ir a voy a ir llamando uno por uno para que le acudáis y os lo entregan los diferentes miembros del jurado si os parece bueno Verónica Barroso García Vigrangel Cabero Izquierdo Raúl Gómez Ramos Beatriz Marteñido Gil Paula Molinero González Diana Pérez San José Silvia Romero Sanz Alba Sanz González Julia Serna Pérez Raúl Aguado Vesperinas Víctor Alonso Prieto y por último Joaquín Anatol Hernández El primer premio que vamos a anunciar en cuanto podamos estamos ahí con ello es el premio del público porque como no son acumulativos como os decía si luego alguno de los otros resulta alguno de los premiados en primer lugar en segundo en tercero evidentemente se pasa al siguiente más votado para que no se acumulen los premios de manera que sean simplemente primero, segundo, tercero y luego el premio del público ¿de acuerdo? eso es lo que lo que vamos a hacer y por eso estamos tardando un poquito más quería deciros que estoy muy contento de que hayáis venido tantísima gente yo creo que es una de las finales en las que ha habido muchísimo público y os lo tengo que agradecer y también por una cuestión simplemente muy práctica os diré que este salón no tiene calificación y esta mañana cuando estuvimos haciendo las pruebas había 15 grados de manera que yo pensé bueno nos vamos a morir de frío pero evidentemente lo que tenemos es mucho calor humano que ha ayudado a que suba la temperatura y a que podamos estar de una forma muy agradable en esta sala no sé si habéis pasado frío vosotras un aplauso al público efectivamente ahora sí evidentemente ya estamos ha llegado el gran momento supongo que todos estáis nerviosos entonces bueno vamos a anunciar como os decíamos en primer lugar vamos a anunciar el premio del público y entregará ese premio está por aquí atrás Antonio Antonio es el responsable de la unidad de cultura científica de la universidad de Valladolid esa unidad que como os decía antes se dedica precisamente a dar a conocer lo que se hace en la universidad y lo que se hace en las ciencias en general a toda la comunidad en su conjunto bueno pues ahí va ponemos musiquita cha 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 o como sea pero en fin ahí está el premio del público es para Beatriz Marteñido Gil entrega Antonio enhorabuena muchas gracias Antonio el siguiente premio el tercer premio y el segundo los entregará el representante del consejo social son premios patrocinados por el consejo social de la universidad de Valladolid y el tercer premio va para Diana Pérez San José bueno pues ahora viene ya estamos muy cerquita estamos en el segundo premio y este segundo premio viene para Julia Serna Pérez y finalmente para el primer premio vamos a pedirle a don Enrique Bayens el vicerector de investigación que al fin y al cabo es el jefe de todos nosotros porque la escuela de doctorado depende como bien sabéis del vicerectorado de investigación y por lo tanto que sea él el que entregue el primer premio del 3MT de la universidad de Valladolid de 2022 y el premio va para Joaquín Anatol Hernández nada que solo quería agradecerle a mis padres a mi novia que están aquí por todas las veces que me han tenido que escuchar el rollo a mi director Francisco Castro que sin él no estaría ni haciendo la tesis sinceramente a mis compañeros del laboratorio Manu, César, José que hacen todo muy fácil y sobre todo se lo quiero dedicar a mi madrina muchas gracias Joaquín enhorabuena yo creo sinceramente y con esto vamos por terminado el acto que todo lo que hemos visto el esfuerzo y también el dinero que suponen estos premios que es muy poca cantidad pero creo sinceramente que es un dinero muy bien empleado muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta final como os decía a la salida tendremos un vino español confío en que podáis quedaros y que podamos vernos y charlar entre todos muchísimas gracias a todos